Buen día a todas, a todos ustedes, a todos los compañeros de Gabinete, de Gabinete Ampliado. Hoy estamos dando cumplimiento, estamos dejando constancia del cumplimiento de un compromiso que hicimos el pasado 22 de febrero. En esta ocasión estamos ya presentando resultados concretos de esta tarea, de esa tarea que comprometimos. Hemos pedido que se revise, porque esta plataforma que se está presentando es una plataforma pública, es una plataforma que cualquier persona, como ya se dijo aquí, puede ingresar, revisar y se encuentra una información que seguramente ustedes advirtieron en el video, que estaba hablando, la persona que lo describe, que se tenían ya 40 mil o 41 mil registros. Hoy tenemos ya 46 mil, es decir, se está actualizando. No es una plataforma que esté simplemente ahí estática, sino que va a seguir teniendo actualización. Yo quiero reconocer el trabajo de mis compañeros, porque del 22 de febrero a la fecha se ha hecho una tarea muy importante de compilación de datos, de sistematización y, por supuesto, también la tarea de la Contraloría para plasmar esto que hoy tenemos aquí al alcance de todas las personas. Hablar de 46 mil procedimientos de adquisición, de más de 7 mil obras públicas que vas a poder ir conociendo año tras año y ahora, por lo que veo, ya está ahí en tiempo real, ¿ok? Bueno, pues esto que está en pantalla ya está en tiempo real. Así es como se va a poder conocer cada año y saber exactamente con quién se contrató, cuánto se pagó, cuáles fueron los resultados, porque también estamos hablando de indicadores, como se ha puntualizado aquí, de actividades del gobierno de la ciudad. Prácticamente es una preparación, este documento, de la entrega de la administración. Será una entrega de administración distinta, porque aquí no hay de, oye, el documento fulano de tal. Oye, fíjate que a mí me dijeron que también habían hecho una obra que fue la obra fulana. ¿Dónde están los papeles? No, pues ya se nos perdieron. Esto ya está compilado, esto ya está registrado, está digitalizado, es electrónico. Prácticamente estábamos comentando aquí, pues será una entrega digital. No sé si la primera, no quiero pecar de vanidoso, pero pues yo creo que de las, si no de las primeras, porque sí, estaremos haciendo una entrega digital, una entrega con información de monitoreo en tiempo real de todas las áreas. Yo de verdad quiero reconocer a todas mis compañeras y mis compañeros, porque sí era un reto importante, de hecho, cuando se lanzó el reto, pues era una tarea mayor, poder sistematizar toda esta información. ¿Qué sigue en esta plataforma? Todo lo que resta de la administración pública. Vamos a seguir cargando toda la información, la contratación, con quién se contrata, cuáles son los montos, cuáles son los parámetros. Ahí está toda la información que está llevando a procesos importantes. ¿De qué? El informe de gestión, informe de gestión, de fiscalización, una plataforma que tiene recopilación de datos y que al mismo tiempo está mostrando los niveles y las líneas de control del gobierno y de fiscalización del gobierno. Así que este compromiso, más que entre los servidores públicos del gobierno de la ciudad, más que compromiso de gobierno a gobierno entrante, es decir, de gobierno saliente a gobierno entrante, es un compromiso con la ciudadanía, con la gente. Esto que le estamos presentando hoy es para la gente, para que todo el mundo lo revise. Estoy seguro que estarán entrando, vamos a tener el registro de entradas a la página y van a ver ustedes. Todo el mundo va a entrar y va a revisar y van a cuestionar. Qué bueno, ahí está un ejercicio de transparencia. Es lo que están pidiendo Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción. Es lo que debiéramos de tener todos para que todo el mundo entrara y revisara. No hay áreas que estén excluidas, esa es una cosa importante. Todas, todas las áreas, de todos los rubros, de todas las tareas, del deporte, de la gestión urbana, de la obra pública, de la salud, del trabajo, de la procuración de justicia, seguridad pública. Todas, absolutamente todas las áreas están aquí. De las acciones en materia de cultura, de ciencia, de medio ambiente, todo lo que tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de México. Todas, absolutamente todas están aquí. Y reiterarles a mis compañeros que hay que seguir con esta tarea, porque, pues, en lugar de que entreguemos toneladas de papel, como siempre se estila, quizá estaremos entregando una USB en este cambio de administración, y en esa USB, o más aún, solamente la dirección electrónica, de dónde está toda la información que tendrá que ser revisada y que tendrá que ser verificada. Esto tiene un proceso de verificación. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir con esta tarea, es hablar de la situación financiera y presupuestal del gobierno de la Ciudad de México. No es sencillo, vuelvo a repetirlo, porque el gobierno de la Ciudad de México es, en muchas de sus tareas y en muchos de sus rubros, es incluso más grande que muchos de los gobiernos de países del mundo. No lo digo porque se me ocurra, sino porque así es. Solamente hay que ver el número de habitantes y el número de trámites que hay que realizar aquí, de servicios que hay que otorgar. Así que en este trabajo quiero felicitar al Contralor. Contralor, me parece que este instrumento puede ser un instrumento que tenga réplica, que se tome por otros gobiernos, que se tome como una buena práctica. A mí me parece que esta es una buena práctica que hay que difundir, que hay que comentar. Ahora, hay que recordar también que tenemos un trabajo que se ha realizado con OCP, y están muchos de los parámetros de la contratación transparente, pues más transparencia que esto. En cada uno de los rubros puedes entrar a verificar los datos y te puedes ir hasta el detalle de cada tarea en la secretaría que quieras, en el área que desees profundizar. Todavía tenemos muchos datos que adicionar, compañeros. Todavía hay mucho por hacer. Pero esa es la tarea, esta es la línea de acción que hay que seguir, la de la transparencia. Tenemos que dar certeza a la población, tenemos que dar certeza a la ciudadanía de que está trabajándose, pues, con esto que es una presentación de datos abiertos. Con este gobierno, cuando iniciamos en las primeras acciones de gobierno, dijimos que íbamos a trabajar con el Open Data, que íbamos a ir a abrir datos, a que la gente conociera nuestra tarea, nuestra labor. Aquí está parte de ese compromiso, y ese compromiso es el que hoy se ve reflejado en esta plataforma. Una plataforma que lleva precisamente esto, gestión transparente 2012-2018. Si me quieren dar por ahí la dirección, nada más, para que la tengamos y se la podamos dar a toda la gente, quien quiera entrar a verificar esta plataforma, para que lo pueda hacer. Sé que se puede buscar como gestión transparente CDMX, pero quisiera darlo puntual. Entiendo que ahora hay que ir al www.gestión transparente. A ver, si lo quieres anotar, para que no tengamos falla aquí, se los vemos, no vamos a mandarlos a otra dirección. Es como cuando estás buscando algún domicilio y te mandan a uno muy parecido, no vaya a parecer que a Chuchita la bolsearon y luego no encontremos el que queremos encontrar. Ahí está, mira, www.gestiontransparente.cdmx.gop.mx. ¿Correcto? Sí, si lo quieren verificar, nada más los que entraron ahí, ahí se está viendo arriba, www. Esta prueba es en tiempo real. Esta navegación que están haciendo ahora es en tiempo real. A ver, si te puedes colocar 2012. ¿No? Ok. Ahí nos está dando, no alcanzo, a ver, ahí 53. ¿53 millones? Ok, la que sigue, 2013, esos 53 millones, 53 mil millones. Bueno, luego cambia a 55. Vamos a ver, esta prueba también es de edición. Luego cambia a 60. Estamos ahí en 2014. Y la que sigue es 70 millones. Vamos a ver, 2015. Vamos a 2016. Ahí estamos llegando a 70.000 millones. Y 2017, estamos en 111.000 millones. Además, también traemos buena visión. Ahí está. Fíjense. Ustedes lo pueden ver. Esto es en tiempo real, es decir, las personas van a ir viendo cómo se ha aumentado el gasto en cada año, por qué, cuáles son los contratos. Y ahí te puedes ir en cada uno de los ejercicios de presupuesto a todos y cada uno de los rubros que se están mostrando en la aplicación. Esta plataforma, perdón, la plataforma, y la plataforma pues mostrará todas las tareas que se han venido recopilando. Ahí tienes, entre las que podemos observar, actividades institucionales, fiscalización, la de juicios, cuántos juicios tiene la Ciudad de México, los programas, las obras, los programas institucionales en cuanto a su monitoreo, las adquisiciones, todo esto que vas a poder verificar en esta plataforma. Gestión transparente, no solamente de dicho, sino de hecho, ahí lo tienen ustedes. Vuelvo a agradecerle a todos mis compañeros, muchas gracias por todo el esfuerzo, pero vale la pena porque esto es para que la gente pueda estar tranquila de que el gobierno está gastando y cómo está ejerciendo el presupuesto, en qué, cuáles son las tareas, cuáles son las obras. Ayer acabamos de entregar otro parque, ahí en la, en lo que fue la planta de asfalto. Hay que estar entregándole a las personas cuáles son sus avances, lo que se ve y lo que no se ve. Por eso también estaremos informando de lo que realiza SACMEX, que esto es mucho de lo que no se ve en lo que va en el agua potable, en lo que va en el drenaje, pero también son tareas fundamentales. Lo que estamos haciendo con los pueblos indígenas, lo que estamos recuperando en Xochimilco, todo esto tiene que estar reflejado aquí, todas las tareas, todas las acciones. Así que compañeros, muy bien, a la Contraloría darle seguimiento, que el monitoreo esté al día, a todas las áreas técnicas, tecnológicas, que no vayamos a tener problemas de que se saturó la página o que se cayó la página, porque esta debe estar funcionando de manera óptima, así que les encargo a las áreas responsables para que así lo puedan hacer. cada información que ustedes encuentren aquí la ha proporcionado directamente el titular de cada una de las áreas, es decir, los secretarios y los titulares de las áreas son quienes han dado esta información que hoy se encuentra reflejada aquí con esto, con más de 46 mil registros. Verdaderamente no tiene precedente en materia de transparencia este número que se ha logrado colocar ahí para información de todas las personas. A todos mis compañeros y compañeras, muchas gracias y seguimos trabajando. Gracias a ustedes. Gracias.